Jesús, Jesús mi amigo Estás conmigo Desde que el cielo se abrió para mí En mi bautismo Jesús, Jesús mi amigo Estás conmigo Desde que el cielo se abrió para mí En mi bautismo Dejad que los niños vengan a mí Dice el Señor Soy pecador en piedra Oremos Dios Padre bueno Que en este sacramento admirable En los decazos del memorial de tu pasión Te pedimos nos concedas venenadas Tal modo los sagrados misterios De tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente En nosotros El fruto de tu redención Tu resistencia Como riesgo de un largo caminato Danos un corazón Grande para amar Danos un corazón Grande para luchar El Señor es de siempre con todos ustedes Proclamación del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a este Señor Significa que el niño Tiene plena confianza En la persona que está ayudando Lo mismo Queridos hermanos y hermanas Que importante por Dios Que nosotros nos agarremos de Dios Y nos soltemos Porque en el momento Que nos soltemos Tenga por seguro Va a ser como tal vez Perdonen el ejemplo En este momento Se me viene Como tal vez Uno de sus animalitos De sus bancas De sus bancas Está amarrado Y Adán Tiene un vecino Y está con una De plantación de alta Muy hermosa Que va a pasar Si suena Automáticamente va A hacer daño de alta Esto es lo mismo Queridos hermanos Si no nos agarramos De Dios Si el ganadito Se suele ganar Sin el camino Nosotros también Si no nos agarramos De Dios Pero del Dios Del Evangelio Del Dios De la Palabra Del Dios vivo Del Dios Que nos ha regalado Jesucristo Desde Dios Que juntos En el Salmo De su ansorial Decíamos Tú eres mí Tú eres mí Dios de aquí De este Dios Vivo y verdadero Tenemos que acabar Tenemos que acogernos No tenemos que soltar Y tengan por seguro Queridos hermanos Hermanos Si nosotros juntos Caminamos En esa experiencia Con Dios No nos faltará Nada Seremos hombres Y mujeres buenos Si tal vez No descubrimos Y no saboreamos Que aquí me viene Otro ejemplo Y perdonen Que ponga Ejemplos concretos Es igual La comida Que tal vez Mamá prepare De lunes a viernes Y una comida Que la misma mamá Prepare Un cumpleaños ¿Qué dicen ustedes? No es igual No es cierto Aunque mamá Las dos comidas Cocina con mucho No Las dos comidas Pero la comida De los cumpleaños Hace con tal vez Con mayor delicadez Con mayor sazón Y coge la gallina Más grande No Es decir Es el alimento Que la misma mamá De lunes a viernes Nos cocina Es la misma mamá Es la misma mamá Y las mismas manos Que ese día Por el cumpleaños Nos prepara Somos discípulos Somos discípulos de Jesús Somos miembros de la Iglesia Jesús Jesús nos ha dicho En esta iglesia Vaya que seguen y bauticen Sigue el nombre de él Padre En el libro Y del Espíritu Cuidado queridos papás Cuidado queridos padrinos Cuidado queridos familiares No me metan a decir mañana El bautismo del niño Bayron No sirve ¿Por qué? Porque padre No le metió en el río Y oxicheado No sirve No hay río No 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 Es una parte de la vida Que lo he encontrado Que digan Para bautizar Vete a mi río Vete a nuestra cocha No, no, no Para el bautismo Jesús está Bauticen En el nombre de él Padre Esa es la riqueza del Señor Que el Señor nos bendiga Que el Señor nos bendiga Presentemos nuestras ofrendas Señor Acepta con voluntad Estas ofrendas Y consagre con tu poder Lo que nuestra pobreza Te presenta Haz que estos dones Se transformen En fuentes de gracia Para los que tú dos Pan Padre misericordioso Te presentamos el pan Que tú generosamente Nos entregaste Para que este sea Nuestro alimento En nuestras vidas Te lo presentamos Señor Todos Bendito seas Por siempre Señor Gracias Te ofrecemos Señor Estas hostias Que serán consagradas Por manos de su acedote Y transformadas en su cuerpo Queremos consagrarnos Para que transformes Nuestros corazones Y seamos alimentos Es el símbolo de la fe Es el símbolo de la fe Ya que es el símbolo de la fe Ya que es el símbolo de la fe Que nos conduce al cielo Para que junto a ti Disfrutamos la felicidad De la patria celestial A la cual nos dejamos llegar Te lo presentamos Señor Bendito seas por siempre Agua Señor 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 Te presentamos Esta agua pura En nuestra vida Que está en nuestra sed Y de frente Están nuestros campos Te lo presentamos Señor Bendito seas Bendito seas por siempre Señor Bendito seas por siempre Señor Bendito seas por siempre La palabra Y aquí encontramos Alivio para nuestras Desunidades Fortaleza para soportar Las dificultades Consuelo para nuestras Tristezas Ánimo para seguir Tu ejemplo Y paz para nuestra alma Te lo presentamos Señor Bendito seas por siempre Señor Flores Te presentan la belleza De la creación Que tu Señor Nos regalaste Para nuestro deleite Ya que con sus variados Colores Y su exquisito aroma Nos hace sentir Tu presencia Te lo presentamos Señor Bendito seas por siempre Señor Fruta Señor Te presentamos Estas frutas Que representan La productividad De nuestros huertos Y el esfuerzo De cada uno De nosotros Te lo presentamos Señor Bendito seas por siempre Señor Él es el sacramento De nuestra fe Él es el sacramento Un saludo De nuestra fe que la captiva De nuestra fe Por eso Padre beautiful compartimos el memorial de Jesucristo el Señor tu Hijo amado nuestro Salvador mira con amor Padre bueno a quienes llamas a unirnos a ti y concéderes que participando del único sacrificio de Cristo formemos en él por la fuerza y la riqueza del Espíritu Santo un solo cuerpo una sola iglesia una sola comunidad por eso digamos todos juntos bendito seas por siempre Señor todos guarda a todos en comunión de fe y amor a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Giovanni Mauricio bendice Señor a nuestros padres el no tengas en cuenta nuestros pecados y los amores que tenemos y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives de reinas por los siglos de los siglos la paz y la riqueza y la bendición de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes como amigos y hermanos en Cristo como amigos y hermanos en Cristo démonos fraternalmente la paz sonidos de los siglos de los siglos de la paz y el fin de nosotros Cantamos paz para el mundo La paz de Cristo, Cristo, Cristo nos dijo Ordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ordero de Dios que quitas el pecado del mundo La obligación de compartir y enseñar los mandamientos de Cristo y de la iglesia Ustedes padrinos, ¿están dispuestos a ayudar en esta tarea con vuestro pecado? Con gran alegría, yo en nombre de Jesucristo En nombre de la comunidad, os recibo y os asigno con la cruz de Cristo el Salvador En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Muy bien Amén la señal de la cruz de la frente Los papacitos y padrinos a su hijo y a hija, por favor Queridos padres, padrinos Ustedes en nombre de este Hijo vuestro Van a denunciar al pecado y hacer vuestra profesión de Dios Pregunto ¿Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renunciamos ¿Renuncian al Satanás Padre y Príncipe del pecado? Sí, renunciamos ¿Ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creen ¿Creen en Jesucristo nuestro Señor, que nació de María Santísima, murió, resucitó Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso? Sí, creen ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creen ¿Esta es nuestra fe? Esta es la fe que tienen que vivir y enseñar a vuestro hijo y hija Por tanto, ¿quieren que este niño sea consagrado en la fe que juntos acabamos de profesar? Sí, creen Alá, chico mío, que te vamos a bautizar Báilos ahí, yo te bautizo En el nombre del Padre Dios Padre Todopoderoso, que ha liberado del pecado, sea miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey Queridos papacitos, padrinos, familiares y amigos La vestidura blanca, signo de pureza, de gracia y de bondad A ustedes se les confía para que esta vida divina vaya creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia del Señor Iluminados por Jesucristo, luz del mundo Deciman la luz de Cristo Báilos ahí, ha sido consagrado Felicidades, brindemos un aplauso por favor Todos juntos de pies, oremos Alimentados con el bautismo Con el pan del cielo, con el cuerpo y la sangre de Jesucristo Pan vivo y verdadero Reanima en cada uno de nosotros la vida y la fe verdadera En Jesucristo, el Señor, tu Hijo amado Que contigo vive y reina Dios, por los siglos de los siglos Amén Vamos a agradecer a los priostes que dejan los reclinatorios Y las banquitas, ¿no? Las banquitas Gracias y vamos a hacer la bendición Diciendo juntos Dios te salve María Que eres de gracia del Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Que esperamos nosotros pecadores Ahora y la hora de nuestra muerte a mí Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Que el Señor esté siempre con todos ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Acompáñe y bendiga siempre Amén Que tengan una bonita celebración Felicidades Y motivar a toda la comunidad Y me alegra Los jóvenes y algunas familias Casi todos han colaborado Y están preparando para el Día Crucis Y me han pedido y me han dicho Padre, el Día Crucis queremos hacer dramatizado En los carros Y los carros ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenidos, bienvenidos al show, para que nos vayamos a seguir. Para mí traicionaste mi amor, sabiendo que yo te amará, porque yo te prometí de verlo para esta guía. Ese cotía muertará, y ese cotía de mes ya verás, es lo que yo te di, nunca nos va a sentir al real. ¡Voy a la barriguita, chiquita! ¡Eh! ¡Yo vamos a bailar, papilla chiquita! ¡Yo sé que chiquitaré! ¡Vamos a bailar! ¡Ay, cuando la ves, te verás! ¡Aquí no son los tres! ¡Me empezará, regresará! ¡Aquí no son los tres! ¡Ay, cuando la ves, te verás! ¡Aquí no son los tres! ¡Me empezará, regresará! ¡Aquí no son los tres! 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 Pondecita por Dios, las madrinas y por ella, lo mismo que nada, es lo que sí. ¿Y dónde están los invitados? ¿Cuándo están los invitados? ¡El programa está donde coyes! ¡Eso vamos a bailar! ¡Eso vamos a bailar! ¡La periosa! ¡Eso vamos a bailar! ¡Eso vamos a bailar! ¡Por la mano arriba, arriba, arriba! ¡Bienvenido, bienvenido, adentro! ¡Eso está la gente de... ¡Tu ficha adentro! ¡Arriba, llamada, arriba, llamada! ¡Eso vamos! ¡Eso vamos! ¡Eso vamos! ¡Eso vamos! ¡Eso vamos! ¡Lucha! ¡Familya, yucha! ¡¿Dónde está la familia, yucha? ¡Arriba! ¡Arriba, llamada! ¡Eso ya vien que va a ir la papilla aquí! ¡Ahí soñaba a ti con eso! ¡A bailar, emocionada! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Solecito, sobecito! ¡Epa! ¡Viva la frioza! Bueno, bendiciones, ordenes, huracán, en la noche Y que hagan un favor de acompañarme hasta altas horas de la noche Y muchas gracias Cuéntenos los aplausos que pasó, cuéntenos los aplausos Está hecho pedazos Está hecho pedazos mi corazón Bueno, buenas noches a todas Comadrita, compadrito La... La priosta Familia de la priosta Vecinos, vecinas Linda banda que han contratado Guapo el camarógrafo ¿Cómo se dice? Aquí Camarógrafo ¿Qué? Camarógrafo Ya estoy malo Es la primera vez que estamos En este barrio tan bonito Mire La luna llena Las estrellas No ha llovido Tenemos que disfrutar por lo menos Hasta el martes Vamos a estar aquí Disfrutando nosotros Comida hay hasta el miércoles Por si acaso Agradeciéndoles a todos Los presentes Agradeciéndole también a mi compadre Don Bayron Yucha A su señora De primer lugar Pues ustedes como sabrán Es una gran amistad que nos une con Bayron Agradeciéndole nuevamente Por la oportunidad que nos da De ser la mano derecha Y la guía de su guagua Es un bonito niño Créeme Créeme Bayron Que no te vamos a decepcionar Como compadres Aparte de la gran amistad que nos une Vamos a estar siempre Presentes y pendientes Ante ustedes Ante la familia Ante el niño Párenme bola Pues yo estoy Habla y habla Aquí Tanto más Los otros están Bayron Por favor Volve a ver Señor camarógrafo Por favor Y vuelve a iniciar otra vez Es la culpa de Bayron ¿Para qué me voy a tomar tanto? Bueno ¿Dónde está la priosta? Voy a hacer un poquito de pausa ¡Que viva la priosta! ¡Que viva! ¡Que viva el autisado! ¡Que viva! Es un bonito barrio Gracias a ustedes Gracias a todos por recibirnos De verdad nos sentimos muy orgullosos Estar aquí presentes Estar compartiendo con ustedes este minutito de felicidad Pues no es minutito Son tres días de chupe Que nos vamos de largo Don Bayron vuelvo y repito Estamos aquí para cualquier cosita Estamos presentes Mi esposa La familia en general Vamos a estar pendientes De todos ustedes No me queda más que agradecer Y Seguir disfrutando ¿No? Pero con la tranquilidad Que se caracteriza Este pueblo Este barrio Por favor Ya no me den de tomar Por Dios Deme en plata Deme en comida Pero ya no más Muchas gracias a ustedes Disculparán no más Nosotros somos de aquí De al Valle De los Chiles No más cerquita Estamos para servirle cualquier cosita Con Bayron Ya sabe Si tienen por ahí Algún guagua también Que quieran bautizar Muchas gracias Muchas gracias A todos Y bienvenidos A esta humilde fiesta Y a esta gran fiesta De verdad Bayron Acércate un poquito Por favor Que venga el padre Bautizado El hijo de la priosta Doble gasto Es doble fiesta Normalmente No son tres días Deben ser cuatro días Que deben estar aquí Ocho días Qué barba Ocho días Dice esta señora Bueno Le presento Con todos ustedes Los que no les conozcan Y los que sí Bayron Yuch Es mi compadre Es mi gran amigo Bayron Le dejo para usted Tenemos 400 regalos Tenemos aquí Y ese perro También nos va a dar Un regalo Muchas gracias Bayron Por favor Buenas noches Con todos Primeramente Lo único que puedo Es agradecer a Dios Por tener a toda Mi familia Junto a mí A los años Que estoy por acá Nuevamente Me siento muy contento Por tener Nuevamente Como les digo A mi familia No les he conocido Todavía a todos Pero Que sean bienvenidos A mis vecinos Y todos Todos los demás Por la bendición También que Dios Me ha dado Estoy aquí presente Realizando este Este pequeño Programa En esta noche Y agradecer También a mi compadre Al señor Marquito Un Dios le pague A mi comadre Señora Edita Agradecerles muchísimo Por todo el respaldo El apoyo que me han dado Como les he dicho Es mi Mi segundo padre Para mí Él me ha apoyado En las buenas Y en las malas Desde hace mucho tiempo Y les agradezco Muchísimo Y sabrán disculparme El humilde hogar De mi mamá Y pues que Lo pasen súper bien Y tener una linda noche Y que disfrutemos Muchísimas gracias A todos Caballeros Damas Niños Niñas Pues agradeciéndole También a Byron A su esposa Por haber tomado En cuenta Nuestra persona Y esperamos ser Un ejemplo Para ellos Y poder Guiarlos En el camino Del niño Es cuanto puedo Decirlos Y muchísimas gracias Cuéntanos aplausos Que pasó ¡Viva la comadre! Bueno, en esta noche Nos doy gracias a Dios Y a cada uno de ustedes A mi familia Que está en este lugar A mis padrinos Ay, digo Perdón a mis compadres Yo me chumé Y digo A mis compadres Muchas gracias Por estar en este lugar Y sigan disfrutando De A uno de este Este juego Que estamos haciendo Por mi hijo Y muchas gracias Les agradezco a tu mano Y que nos acompañe Estaba Para amanecer Bueno, gracias Buenas noches Por todos Y primeramente Agradezco a Dios Que me ha dado Salud Para poder Como dice Como ahora Dios le pague Dicen Viva la Priosta Y muchas gracias A todos Les agradezco Y Y gracias A todos Aquí ahora Por mi hijo A mis compadres Les agradezco Compadrito Dios le pague Que ha hecho este Este favor A mi nietito Les agradezco Gracias Muchas gracias Cuenta los aplausos ¿Qué pasó? Bueno, sabrán disculpar Vamos a mi copa Una copita Por favor Deja la bondad un poquito Debe de ponerse de pie Tipo cura Pónganse de pie Quisiera celebrar Este brindis Por un nuevo hijo Que tenemos Todos nosotros A ese guagua Que nos ha entregado Quisiera poder Apoyar Que le puedan Guiar No es necesario Que sean padrinos Abuelos Madres Por el simple Y mero hecho De ser vecinos Y de echarle un ojito Somos ya una familia Y eso me alegra Estar en un Barrio En un pueblo Son pocos Pero son bien unidos Créanme que Donde nosotros Vivimos Dentro de un conjunto Somos pocos Pero peleas Por arriba Peleas por abajo Es lo bonito De este barrio Son pocos Pero bien unidos Desen una mano Entre sí Ayudémonos Mutuamente Seamos felices Ayudándonos Entre sí Ay perdón Estoy repitiendo Olécho Alzamos la copa Quiero brindar Por mi ahijado Byron Chiquito O Byron Junior Que Diosito le bendiga Diosito le proteja Que le encamine Por un buen camino Nosotros estamos Para guiarles Y repito Ustedes también Echen una manito Para compartir La buena función Que va a realizar Este niño Les agradezco Nuevamente Byron Comadre Por estar aquí Por invitarme Y por estar todos juntos Quiero celebrar Quiero celebrar Este gran brindis Por la priosta Y por mi ahijado Salud Ya no me ha dado Ya no me ha dado Un solo Un solo Un solo Viva los barrinos Eso vamos a bailar Vamos a bailar Un poquito más Suavecito 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 Viva los barrinos Bueno a continuación Viva los barrinos 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 ¡Vamos! ¡Venso ya! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!